La sección de Granada del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología ha creado la Unidad de Investigación Cinológica en Ciencias Criminales, destinada a investigar la huella del olor en la escena del crimen mediante peros adiestrados. Esta unidad va a impulsar el análisis científico de la criminalística forense en el ámbito universitario y persigue situar a la Universidad de Granada a la cabeza de las investigaciones en esta materia. Hay una tendencia general a confundir criminología y criminalística forense, cuando no son lo mismo. La criminología es una ciencia empírica, interdisciplinar, que tiene como objeto de estudio el delito, el delincuente, la víctima y el control social de la conducta criminal. Sin embargo, la criminalística forense es una parte de la criminología. La criminalística, dentro de la criminología, sería el compendio de ciencias forenses, cuyo objetivo es la identificación del individuo autor de unos hechos y así como la obtención de indicios y pruebas suficientes como para poder procesar a este autor. Entonces, dentro de esa compendio de ciencias forense que componen la criminalística, una de ellas, o quizás la del inicio, sería la inspección ocular, que quizás sea la más importante, puesto que es la escena del crimen la que nos va a permitir obtener los indicios y pruebas suficientes como para poder tanto identificar al criminal como poder imputarlo posteriormente, del hecho delictivo que estamos tratando. Con lo cual, cuando inspeccionamos el escenario del crimen, una de las muestras que la gente que es especialista en la inspección de escenarios oculares no puede valorar es el olor. La unidad cinológica en ciencias criminales ha sido recientemente creada por la sección de Granada del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. El objetivo principal de esta unidad se centra en la autorología forense. Bueno, la autorología forense es un saber científico dentro de la criminalística que lo que pretende es que aparezcan los perros, los cánidos, en la escena del crimen y cojan la huella dolorosa. Hoy en día se encuentra muy afincada en Estados Unidos, Argentina, Holanda, Polonia y, sobre todo, fundamentalmente en Europa, en Francia, donde tuvimos la suerte de conseguir unas huellas que detectaron unos cánidos, pastores belgas y pastores alemanes, de la policía de la gendarmería francesa que hizo detener a uno de los más peligrosos terroristas de la época de ETA, que fue el terrorista ATA. La idea que tenemos con la autorología forense es que sea un indicio de prueba, al menos como en otros países, o que nos valga como indicio probatorio en el proceso penal. El apoyo canino es imprescindible porque es el único modo de llegar a aquellos indicios de tipo orgánico que, por lo tanto, pueden presentar un dolor indetectable para el ser humano, pero que los animales sí pueden hacerlo de una manera automática, sin necesidad de transportar las muestras a un laboratorio. Bueno, el método del punto a punto es un método que se utiliza para que el perro asocie el olor. Entonces, en una cajita se le mete primero el juguete. El perro se acostumbra a que siempre hay un premio en esas cajitas. Entonces, en una de ellas está su juguete. Una vez que el perro asociado, que en una de las cajitas está su juguete, metemos el olor que nosotros deseamos. Ya sea resto humano, ya sea estupefaciente, ya sea explosivo, cualquier tipo de olor. Una vez que el perro ha asociado ese olor que le da el juguete, quitamos el juguete. Y cuando quitamos el juguete, el perro va a pasar de largo la primera vez porque él está buscando su juguete. Pero tiene el segundo olor que él ha contactado. Se para y al pararse le previene. Entonces, él sabe que ese olor le trae el juguete. Criminalística, como en cualquier ámbito de canino, se utilizan las razas más básicas y que mejor producto dan, que son el pastor alemán y el pastor belga. La unidad que dirijo se integra por diferentes áreas de conocimiento. En concreto, derecho penal, criminología y en particular criminalística forense, medicina legal, antropología forense y bienestar animal. Contamos con profesionales de la talla de Miguel Olmedo Cardenete, José Antonio Lorente Acosta o Miguel Botella López. La ciencia forense moderna del siglo XXI, igual que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, no puede prescindir del apoyo cinológico, no puede prescindir del apoyo de unidades caninas para tratar de resolver los delitos desde el minuto inicial. Esa es la gran ventaja que tienen estos animales, que son capaces de proporcionar información muy detallada desde las primeras fases y momentos inmediatamente posteriores a la cognición del delito. La miseria. La miseria. La miseria. La miseria. Gracias por ver el video.